Música Te veo llegar cada día, como a esta hora, y he tomado ya como postubre, sentarme a esperar pa' ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel. Por eso sigo fiel cada día en la espera, tomando tus gestos como madrigueras. Tu tranquilidad me ecualiza, y ya quiero conocer lo que te mueve, lo que te hace ser tan intensa mujer de expresión tan sincera. Música 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 Música